Decimos 200 veces superior a la que se puede encontrar en la superficie, por eso está avanzando tan lentamente esa excavación de la Galería Horizontal. Nos aproximamos ya a las 17 horas de trabajo de los mineros y en esas 17 horas nos acercamos a los dos metros, es decir, a la mitad de lo necesario para llegar a Yulen. Ese será un momento clave porque en los dos metros se pondrá a introducir esa sonda, esa cámara usada por los bomberos en terremotos que localiza a personas atrapadas, lo cual va a permitir, primero, confirmar esa hipótesis de que Yulen se encuentra ahí a los 71 metros, que es lo que siempre ha apostado la Guardia Civil, y sobre todo, decirles a los mineros un dato muy importante, si van a poder trabajar con más intensidad o van a seguir haciéndolo de esta forma tan delicada. Cristina, los mineros se van turnando, ¿no es verdad? Entra un equipo, entra otro, sale un equipo, entra otro. Son ocho, recordamos, y están turnándose de dos en dos. En principio lo iban a hacer de media hora a 40 minutos aproximadamente, pero lo que están haciendo es lo que ellos denominan bivaquear, que es aguantar al máximo todo lo que puedan a esos 72 metros bajo tierra, porque hay que recordar que son 60 metros más esos 12 metros de seguridad que se instalaron ayer, según su propia solicitud, para garantizar sus condiciones absolutas de seguridad, y en cuanto ellos se ven que ya no aguantan más las fuerzas, suben y se hacen ese recambio. En estos momentos sí se ha producido el primer recambio de los ocho bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos, que se encuentran también arriba en ese operativo total de 26 personas, que en estos momentos lo están dando absolutamente todo, para que hoy definitivamente sí, aunque tenga que ser de noche, Julen pueda salir de ese pozo en el que cayó hace ya 12 días. Álvaro Moreno de La Santa, gracias Cristina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás y cómo llevas este silencio, Álvaro? Nosotros estamos en la montaña de enfrente de ese cerro de la Corona. Tenemos una vista aérea prácticamente de la zona cero, y como señalábamos en anteriores conexiones, lo que nos llama la atención es ese silencio absoluto que hay en la superficie, porque ya no hay ruido de máquinas, ya la maquinaria pesada ha hecho su trabajo, un trabajo por otro lado que tardaría meses en la vida civil, digámoslo así, y que aquí se ha hecho en cuatro o cinco días. Ahora el ruido de los martillos automáticos, de los pinceles, de los cinceles, del trasiego de los mineros está abajo, está bajo tierra, a esos 72 metros de los que hacía referencia Cristina. Se ha avanzado mucho, pero todavía quedan dos metros para llegar a su objetivo. En la superficie, anoche, tenía lugar una vigilia en la que participaban también los padres de Julen. Estaban muy emocionados, tuvimos la ocasión de compartir unas escasas palabras para darle nuestro particular ánimo también, como hacía gente venida de toda Andalucía y de algunos también otros puntos de España, le transmitían el ánimo, la fuerza necesaria para acometer estas horas finales, horas que se nos antojan vitales y definitivas. Álvaro, mantenemos la conexión en directo, qué duda cabe. Es curioso que en una cuestión tan emocional haya que tener tanto cuidado la separación de la búsqueda de datos informativos, de las emociones, tantas a flor de piel, por causa que puede ser diversa, ¿verdad Antonio? Sí, sí, y además no dar pábulo, en fin, a esos mensajes que están circulando, en fin, que son falsos y que llama la atención que tanta gente los compre, los difunda. En fin, sí, de infamias que yo creo que ni hay que repetir y centrándose en lo que están haciendo los compañeros allí, que es contarnos al minuto lo que está pasando, en fin, sin mezclas de otras cosas que entorpecen o enturbian la información. Escuchar las palabras de los informadores rodeadas de ese profundo silencio de la Guardia Civil, no sé si esto puede venir al caso. La Guardia Civil está callada desde el primer momento. Hay que decir que la Guardia Civil, en fin, está perfectamente preparada para afrontar una situación como esta y que, verdaderamente, por supuesto, estamos seguros todos, o tendremos que estar seguros todos, de que está haciendo su trabajo, pero lo está haciendo con el rigor y la seriedad que el asunto requiere. Sería, seguramente, teniendo en cuenta lo que ha pasado y cómo están las redes sociales llenas de basura, si la Guardia Civil hubiera ido contando cosas desde el principio y aquello se hubiera podido interpretar cada uno a su manera, pues estaríamos en una situación todavía más fea. Yo creo que es de muchísima profesionalidad lo que está haciendo la Guardia Civil. En todo caso, la diferencia entre el sensacionalismo y la información, es decir, entre lo que no nos hace falta y nos hace daño y el rigor de la información que necesitamos, el periodismo que necesitamos, es lo que estamos viendo aquí esta mañana con los compañeros que están allí. Antes de escuchar a Paco, Reyero, de nuevo, digamos que nuestra compañera Cristina Mena ha tenido ocasión de conversar hace muy poquitos minutos con el coordinador de movimientos de tierras en toda la operación en Totalán, que se llama Juan Garrabal. Este es su testimonio en este momento de la mañana. Actualizamos datos hasta ahora de cómo está yendo el excavado de la Galería Horizontal, con Juan Garrabal, voluntario, el que ha estado llevando todo el movimiento de tierras, todo el movimiento de las máquinas, ha llegado a las cinco y media y a esta hora el avance aproximado es de un metro y medio. Correcto, es un metro y medio. Tras las dos microboladuras que se han realizado esta noche, se ha encontrado el material que veníamos trabajando desde los 30 metros en adelante y ahí están las máquinas verdaderas que son los mineros que están abajo peleándose con esa piedra. Lo difícil es que ese material no se puede fracturar, sino que hay que ir como erosionándolo, ¿no?, para entendernos. Nosotros en la parte de la perforación, que con la rotación y diamantes, salía hecha polvo, salía como harina, salía con muy pocas partículas porque no se desfragmentaba. El percutor realmente sí lo desfragmenta, pero es muy, muy duro, es un material muy duro y ganarle un metro y medio en las entrañas de esa montaña sí que son verdaderos máquinas los que están abajo con ellas. Son unos héroes, desde luego. ¿Has hecho tus cuentas tú? ¿Cuándo crees que podrían terminar la galeria? Mis cuentas, por el sentimiento, es que desayune y cuando suba que hayan llegado, pero es imposible de poder calcular el tiempo que se va a echar. No se les debe de meter esa presión de que hoy, simplemente ellos están con todos sus medios y toda su fuerza y cuando para ellos sea de llegar, será lo más rápido posible. Que así sea, Juan Arrabal, muchas gracias. Todos estos días ha estado siendo 12 días nuestros ojos ahí arriba, en lo alto del Cerro de la Corona. Voluntarios, ojos voluntarios. Cristina, desde luego, como bien has destacado, qué alegría, ¿no? Eso de ciudadanos voluntarios para aportar luz. Paco, antes de escucharte, reflexionar sobre la materia, anuncia a la Guardia Civil, hablamos de su silencio, que a las once y media va a comparecer en rueda de prensa desde la carpa que tiene de puesto de manto en el lugar de la operación y comparecencia para ofrecer datos, dice. Por tanto, estaremos atentos y vamos a intentar compartir a las once y media en directo lo que la Guardia Civil tenga que decir, Paco. Yo creo que, al margen del debate público, ¿no?, sobre cómo se están ejecutando las cosas o cómo se están empleando los distintos voluntarios y el personal que está trabajando en la zona, técnicamente es una circunstancia absolutamente novedosa. Quiero decir, que realmente se enfrenta, y en esto tiene un nudo dramático que se agudiza al paso de los días, el hecho de enfrentarse a una situación absolutamente desconocida, tal que, bueno, vas construyendo las soluciones en tanto en cuanto te vas encontrando los problemas. Entonces, todo eso, digo, desde el punto de vista de la cobertura de la historia, la hace todavía mucho más interesante, mucho más atractiva y con un final incierto. En tanto que digo, ¿cómo vas encontrando, cómo se van anunciando determinados plazos? Cuando le preguntaba al voluntario, la compañera, pero claro, los plazos son absolutas interrogantes. Claro, están en la excavación de cuatro metros, llevan aproximadamente la mitad. Los datos aquí también empiezan a ofrecer, lógicamente, cierto baile, la precisión la tendrá alguien, que en su momento la contará. Queda todavía por excavar, pero es una excavación que se propone ser de 3 metros 80 centímetros, es lo que han dicho, aproximadamente a 80 metros de profundidad, aunque ellos empezaron a entrar con menos altura. Es decir, excavar ahí horizontalmente es muy peligroso.